Este segundo domingo de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia. Dios es misericordia. Este es su nombre, nos dijo el Papa Francisco. Dios es amor, un amor fiel que ama a sus criaturas y la sigue amando incluso cuando se alejan de él por el pecado. Un amor compasivo y misericordioso, entrañable como el de una madre que sufre y se compadece ante cualquier sufrimiento humano. Un amor que está siempre dispuesto al perdón, a la reconciliación y a la sanación. Jesús, el Hijo de Dios, con sus palabras, gestos y obras nos muestra este rostro de Dios. Él es la misericordia encarnada de Dios y su Pascua, pasión, muerte y resurrección, es la manifestación suprema de la misericordia divina. Por su amor misericordioso, el Padre envía al Hijo al mundo, que se entrega hasta la muerte en la cruz por amor a la humanidad, para la redención de los pecados y la reconciliación con Dios, entre los hombres y con la creación. En su amor misericordioso, el Padre acoge y acepta la ofrenda de su Hijo Jesús y lo resucita a la vida gloriosa, eslabando a la humanidad. Y por amor, Cristo resucitado envía al Espíritu Santo para que su obra redentora y salvadora siga llegando a la humanidad a través de su Iglesia. Jesús, ya resucitado, se aparece a sus apóstoles y les anuncia el don de la misericordia divina. Paz a vosotros, recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Antes, Jesús les había mostrado sus manos y su costado, es decir, las heridas de la pasión, sobre todo, la herida de su corazón. El corazón de Jesús es la fuente de la que brota la gránula de la misericordia de Dios que se sigue derramando sobre la humanidad. El corazón de Jesús crucificado y resucitado es el manantial inagotable de la misericordia divina, una misericordia que a la vez que reconstruye la relación de cada uno con Dios, con los demás y con la creación, suscita en los hombres nuevas relaciones de fraternidad, de compasión y de solidaridad y se convierte en fuente permanente de la paz. Con la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo, una nueva corriente de vida divina irrumpe en el mundo. San Pablo nos dice que Dios, en su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo por el bautismo. Esta es la razón por la que los cristianos podamos y debamos colocarnos ante el mundo de una manera diferente, liberados del odio y del egoísmo, abiertos a Dios y a los demás. Podemos y debemos ser misericordiosos como el Padre, sembradores de misericordia, de perdón, de reconciliación y de paz. Jesús nos envía a los cristianos como entonces a los apóstoles a predicar de palabra y con obras la misericordia de Dios, a usar misericordia y compasión con los demás, especialmente con los pobres, desahuciados y menestrosos, a ser promotores de reconciliación, de unidad y de paz. Así lo entendió y vivió San Vicente Ferrer, como hemos podido celebrar y recordar durante el año jubilar vicentino que termina este lunes 29 de abril. En nuestras peregraciones y celebraciones hemos experimentado la misericordia de Dios, recibiendo la indulgencia plenaria por todos nuestros pecados. En conferencias y exposiciones hemos podido conocer un poco más a este gran santo valenciano. Vicente fue un predicador incansable del Evangelio de la Misericordia Divina que invitaba a la conversión. Y un itinerante e infatigable que, como Jesús, iba de aldea en aldea animando a reconocer el poder del amor de Dios que llega a todos sin la acepción de personas para consolar, sanar, fortalecer y perdonar. Como Domingo de Guzmán, su padre en la fe, en la profesión religiosa, Vicente experimentó una compasión que le movía a predicar y que al mismo tiempo le llevaba a acercarse y a hacerse hermano de los que esperaban consuelo, enfermos, discapacitados, dolientes y desterrados de la sociedad. Este amigo de Dios no escatimó en sus fuerzas, sino que acogió en su humanidad una fuerza y un fuego que recibe de otro, mucho más grande que él, es decir, del Señor Resuditado, prodigio de la misericordia de Dios, que cambia radicalmente el destino de la humanidad. Este es el legado de este año jubilar vicentino y este es el mensaje también del Domingo de la Divina Misericordia. A la humanidad, que parece dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor Resuditado le ofrece como don de su amor, que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza, la misericordia de Dios. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. Abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios en Cristo Jesús Resuditado. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.